para cerrar este tema del juez Martín Adolfo Santos Pérez, quien concede el amparo definitivo a favor de Xochitl Galvez contra el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se abstenga de mencionar al aspirante del Frente Amplio por México, a la senadora del PAN. En aquella carta el presidente Andrés Manuel López Obrador le dice, no tengo duda que usted actúa como juez de consigna. Me refiero a su resolución promovida por los abogados de Claudio X González y su pandilla a favor de la señora. Usted, señor juez, me ordena, así como la Secretaría de Hacienda, el SATA, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria de Valores a callar, a censurar información que debe ser pública y que obtuve como parte del enorme acervo de mensajes que recibo diariamente de la ciudadanía. Luego, en otra parte de la carta le dice, advierte malicia efectiva de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted. Es usted que se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y daño al pueblo. F usted, ya hablábamos de lo de Joaquín Guzmán Loera, lo de Cristian Monroer, también dice, fue usted que ordenó modificar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en la etapa más crítica de la pandemia calificándolo de simplista. Fue usted quien permitió que las tabacaleras se impusieran a la salud pública autorizando la comercialización de cigarrillos electrónicos, los vapeadores y el consumo de tabaco en restaurantes. Entre otras cosas, el presidente le dice en esta carta, ya sé que ustedes, los supuestos defensores de la ley, se escudan en el llamado Estado de Derecho, entre comillas, que no es más que un Estado de Chueco y que la justicia no les importa. Se escudan en que la ley es la ley, desde luego, que ni les importa el derecho, ni les importa mucho menos la justicia. Pues vaya acaso el de este juez. Pero, si me permites, Nancy, déjame preguntarte del otro tema que traemos, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que aquí tú y yo, en repetidas ocasiones, en estas mesas de investigación contra líneas sin censura TV, hemos advertido, es dirigido por un calderonista, Reyes Rodríguez Mondragón. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Bueno, solo como ejemplo. En el tema de violencia política en razón de género por lo de Xochitl Galvez, en la comisión de quejas y denuncias del INE, dijeron, no encontramos bases, no hay violencia política de género, se pasa al tribunal, el tribunal lo revisa y dice, sí hay violencia política de género, se lo regresa al INE, y en el INE dicen, ay sí, sí hay violencia política de género. Creo que están las bases para que iniciemos este análisis, Nancy, con lo que publican, con lo que nos traes esta noche sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que hay que estar viendo de cerca, Nancy. Sí, Vicente, sobre todo porque como lo estamos publicando, lo subimos apenas a las 7, así que está calientito para esta mesa, Vicente, de investigación de contralíneas sin censura, pues justamente hay que revisar quiénes son los que toman estas decisiones, porque también hay que recordar la denuncia que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina la semana pasada de cómo tergiversaron sus palabras, o sea, literalmente modificaron lo dicho por el presidente López Obrador para poderle endilgar esta violencia política de género, o sea, él nunca dijo por lo que lo sancionan, y no solo eso, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no hay que olvidarlo, modifica también su criterio con el cual, pues, sopesa si existe violencia política de género o si existe libertad de expresión absoluta, ¿no? Y ¿por qué lo digo? Porque no hay que olvidar también esta decisión que tomó este mismo Tribunal Electoral en 2017, cuando la candidata al gobierno del Estado de México era Delfina Gómez, y en aquel momento el tribunal dijo que no estaba mal que le dijeran Delfina, ¿no? Pero no como su nombre, sino como si se tratara de un, de alguien que es elegido, o en este caso elegida, por un personaje de mucho mayor peso político, y que entonces está a la sombra de ese personaje, y ese personaje era Andrés Manuel López Obrador, entonces era la Delfina del presidente, ¿no? También le dijeron títere, a ella sí, de forma directa, y quienes estuvieron detrás de estas, de esta violencia terrible contra la maestra, pues nunca fueron sancionados, y se dijo en su momento que eran, pues, parte de su libertad de expresión, ¿no? Y entre ellos estaba Ochoa Reza, estaba también Felipe Calderón, estaba el propio candidato panista a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, y nunca se les dijo nada. Y hubo otro episodio donde tampoco encuentran violencia política de género cuando la académica Denise Dresser, y se le dice académica porque eso es su profesión, ¿no? No por una circunstancia de élite intelectual, ¿no? Que carece mucho de eso. Denise Dresser le llama maloliente, ¿no? Y entonces el tribunal no ve violencia política de género. Y aquí, con Xochitl Galvez, que ni siquiera se refieren a ella como títere, ni mucho menos, aquí entonces sí encuentran la violencia política de género, pero además tergiversando, y esto es lo más grave del tribunal, del propio INE, ¿no? Que el INE sería el origen, pero el tribunal sería el aval de esa tergiversación intencional, porque aquí no hay ningún error, es intencional de, pues, las palabras del presidente López Obrador para, pues, censurarlo. Y ese es el otro tema, que violan con esta decisión tanto el INE como el tribunal electoral, como el propio juez Santos Pérez, del que hablábamos hace un momento, violan derechos humanos, primero del presidente López Obrador, su derecho a la libertad de expresión, su derecho a la libre opinión, su derecho a informarle al pueblo de México. Y, por supuesto, también está todo el tema de la violación al derecho humano de todas y todos los mexicanos que por ahí se informan, Vicente, y por eso es importante ver quién está detrás de este tribunal, quiénes son. Y, pues, justamente el titular, Reyes Rodríguez Mondragón, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que, pues, promueve toda esta censura contra López Obrador, es un ex asesor de Felipe Calderón Hinojosa y ex colaborador de Fernando Gómez Montt en la Secretaría de Gobernación, justo en esos años terribles que vivimos, en aquel sexenio de muerte, en el cual, no hay que olvidarlo, pues, en la Secretaría de Seguridad Pública estaba, precisamente, Genaro García Luna. Y resulta que Reyes Rodríguez Mondragón se desempeñó, ni más ni menos, que como coordinador, fíjate, coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República entre mayo y diciembre de 2011, cuando en la presidencia de la República estaba Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública y, además, estaba aliado al cartel de Sinaloa. Además, encontramos que este magistrado, Reyes Rodríguez, también fue director general adjunto de la oficina de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación entre abril y noviembre de 2010. Este también es un dato muy importante porque, entonces, en la Secretaría de Gobernación estaba Fernando Gómez Montt Urueta, quien ahora está en esta asociación del Consejo Nacional de Litigio Estratégico de Claudio X. González Guajardo, que litiga, entre otras cosas, muchos temas con el Tribunal Electoral. Y este señor fue su subordinado en la Secretaría de Gobernación. Y desde ahí, desde esa Secretaría de Gobernación, no hay que olvidarlo, en este periodo en el que Reyes Rodríguez Mondragón estuvo como funcionario de la Segop, en ese momento, no hay que olvidarlo tampoco, desde esta Secretaría de Gobernación se presionó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los ministros encubrieran el crimen de la guardería ABC que involucraba a la familia de Margarita Zavala, en aquellos momentos primera dama, esposa del presidente Calderón, y que, pues al final, se acabó siendo una operación de Estado, como lo denunció hace un par de años el ministro, entonces ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Oye, y estoy leyendo... Oye, y estoy leyendo... Gracias. Gracias. Gracias.